This is a remix, y me traje a Camilo Tú, te va a comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos con el café se apoderan de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavotes Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo con un hombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra mesa que hay cosas que toquen, no sé Porque tú, 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 pones esta tú, tú Pa' comerte toda todita, a ver Uh, 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 uh No he tenido suerte, pero me matan las ganas de verte. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Pues que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ella las tiene furiosa. La peñera ella la pone espumosa. Yo le huevo y se la dejo jugosa. Esposa, yo la retrato y le pongo a la esposa. Marihuana de flores, ella no quiere rosas. Así no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te veo hermosa. A mí me dio comerte fuera de frente. Yo sé que eres diferente, yo sé que es un pediente. Y no tiene antecedentes, cabientes. Ve tu mirada, no miente, ya más si te caliento. Es que yo sigo aquí, tú siempre pasas en mi mente. No lo entiendo, me atreví. Se quedó conmigo, ya no pueden verte. Se dice por ahí, de lo que no mata, te hace más fuerte. Y vuelvo a nacer, te volvería a conocerte. La curiosidad, me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos comemos. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más. Me volví a probar. No, 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 no. Por eso odio cada vez que nos peleamos. Pero amo hacértelo cuando arreglamo. Dime cuantas veces, dime cuantas veces, dime cuantas veces, dime cuantas veces. Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Visita la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol, vamos pa'l agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció. Y te conozco Calamardo, dale sonríe que bien la estamos pasando. Y estamos al gary, montamos el party. Estamos en bikini con todas las mami, todas las mami. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quiere bailar y no quiero meter. Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Visita la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasar me guiña, eh, dulce como viña. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo. Ella dice que me ama, pero cuando tú me casas, si me das con loca. La mente de este niño delincuente, oye, princesa. Quiero comerte, pisa, cabeza, dulce, fresa. No se pierdo las fuerzas desde los 22. Deja que hace poco porque no te cuidó. No te palo, no. Él nunca te dio. Fue por tu cuidado, ahora la recató. Tú repite el mambo que llegó el más poderoso. Hernando saca motos que los tiene a todos furiosos. Si las gatas bailan en la pista, fabuloso. Si las gatas bailan en la pista, fabuloso. Si las gatas bailan en la disco, fabuloso. Ella janguea con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos. No se va fácil un culito pestilloso. Se van a todos aunque tengan novios. Las envidiosas les tienen odio. Hoy hay un tiempo aunque no hay velorio. Hay funeral y dormitorio. Se van a todos aunque tengan novios. Las envidiosas les tienen odio. Hoy hay un tiempo aunque no hay velorio. Hay funeral y dormitorio. Tú la ves media coqueta. Viernes la combi completa. Mientras me baila yo quemando una seta. Hoy trajimos las maletas. Danza botellas con velitas, quemamos la discoteca. Don Pérez, la Luise mi frené. Son milky y gente igual que en la tenis. Versace o Gucci no JCPenny. Pues de la ticco vamos pa' Denny. Pruebo pa' mi cara. Te doy la champaña mientras que te baña. Con la mente daña. No le ponte ready. Ya pa' la maraña. Grito es España. No dándose caña. Si la gata baila en el disco fabuloso. Ellas janguean con los poderosos. Le gustan las movidas los mafiosos. Ellas tienen un viento pestilloso. Se van a to' aunque tengan novio. Pi' de leche. neuralza de narcotráfica continúa. Y la boca se la doy, pero no te peches Que tú no sabes quién yo soy, ni pido la leche Yo lo que soy, yo lo que soy, yo lo que soy, yo lo que soy Baby, baby, baby Baby, chita, ¿qué pasa? ¿Qué son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar Y tú ya quieres terminar Mais comment ça, le monde est-il fait Si croyais-toi, on se verra plus jamais Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire T'appelé un mot, tu m'as vu con mon lit Oh, ya, ya, tú solita te vas atrás Pensando que tengo gata y demás Y que me la paso de fiesta Oh, tata, ya pas voy a entrar Je suis pas de cama, tata, tata En tata, baby, chita, tata Pájale, bébé, esto no lleva nada Eso es pelear, no me gusta nada Si quieres, mándame location pa' la mierda Y si me perdió por la ruta, tú me la das Si te quiero, tuve horas Soy sin tu ser hoy, no lo sé Pájale, porque no suena ahora Si estoy yo aquí, pe, y me traje, pe Sin el pedo ya te olvidé Peleando un deporte, vete Te hagas la película, baby Esa ya la voy por tenerte Hoy cambio de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Y el rollo que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Abre esta apuesta pa' ella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Hey Abre esta apuesta pa' ella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Soy una como bella Lo que siempre ha sido bella Se puso más culo, supuse La primera en la lista la puse Ella brilla sin prende y sin luces La más dura de esto, ahí se luce Quería el Instagram privado, era público Fanático de la foto que publicó Tiene mucho detrás, yo no soy el único Yo te he siempre atado a tu resantera Y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!